Te encuentro despierto Me dices lo siento Con una lágrima derramas Me abrazas, me hielo Me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime lo es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaricen un momento Ven junto a mí Te daré un eterno beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y miré lejos de ti Tengo tanto miedo Y es que no comprendo Que fue lo que yo he hecho Que he hecho mal Me abrazas, me hielo Me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime lo es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaricen un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Muevaré mis sentimientos Y miré lejos de ti Llamar tu mano Te duelen en el aire Y que me amas Que me amas Cúlpame Por lo menos un momento Dime que eso no es cierto Solo quédate en silencio Acaricen un momento Debería el último beso Guardaré mis sentimientos Y miré lejos Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaricen un momento Bien junto a mí Te daré el último beso El más profundo Muevaré mis sentimientos Y miré lejos de ti